¡Ese me lia desde los teclados que lo peta! ¡Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr cordo! ¡Miau! Todo temprano a ti, la muerte tocará Mírese golpe sin tu alma de metal, no tienes que temer, la música te ayudará siempre que no sea el puto regé Dos brazos del tipo B, lo hacemos todo al rato, pues ya tú sabes si no tienes ni puta idea No tienes que cambiar, no tienes que seguir, no tienes que ser otro más de este rebaño No hay nada más profundo que el rock, no hay nada que tenga tanta verdad Donde las notas se unen con la voz, donde una musa te acompañará Tú ven que siempre viajará a un lugar, no importa que quietos estén tus pies Porque la música los moverá, y nada ya tendrás que tu temer ¡Ah, qué miedo! ¡Arriba el constructo! No hay nada más profundo que el rock, no hay nada que tenga tanta verdad Donde las notas se unen con la voz, donde una musa te acompañará Tú ven que siempre viajará a un lugar, no importa que quietos estén tus pies Porque la voz y talos moverá, y nada ya tendrás que tú temer Nada que tú temer El rock nos salvará Que nos salvará por fin ¡El maldito de verdad! Ya tú sabes que sí ¡No!